Mundo de la laguna De puta la laguna A veces cuando te canta Y no lo fui a trucha No pasa nada Mientras baile con las manos Aunque es un monstruo No se nota demasiado Y si las manos Ya no giran como trompos No te preocupes Sigue bailando con los hombros No pasa nada Mientras baile con los hombros Aunque es un monstruo No parece peligroso Y si los hombros Ya se vuelven de madera No te preocupes Sigue moviendo la cadera No pasa nada Mientras mueva la cadera Aunque es un monstruo No te pone cara fea Si la cadera Ya no se quiere mover No te preocupes Sigue bailando con los pies No pasa nada Mientras baile con los pies Aunque es un monstruo Ves que no se va a comer Ves que no se va a comer Y si los pies Ya se duermen de cansados No te preocupes La canción ha terminado